hola amigos y bienvenidos al canal de estigmatia el día de hoy quiero enseñarles un truco o mejor dicho un hechizo es de los que mejor resultados ha dado y a mí personalmente me ha funcionado este hechizo eso sí deben de hacerlo al pie de la letra no deben de cambiar nada para que este hechizo sea lo más funcional posible les voy a explicar paso por paso y explicar cada parte cómo lo hice exactamente para que ustedes lo hagan es un hechizo de destrucción o un hechizo de venganza para para hacer mal a una persona para que se aleje para que sufra todo el daño que nos ha hecho y bueno vamos a comenzar este hechizo es muy sencillo no necesitan ir a conseguir o bueno a salir de casa para conseguir estos materiales de hecho si tienen la suerte pues en este mismo momento pueden hacerlo si es que tienen los materiales en su casa y bueno pues vamos a comenzar este hechizo como les decía es un hechizo de destrucción lo que haremos en la persona es que tendrá puede ser que tenga enfermedades y bueno yo en personalmente lo he vivido y sé que este hechizo puede hacer que la persona tenga enfermedades tenga una ansiedad insoportable tenga dolores de cabeza insoportables dolores de estómago insoportables en el cuerpo prácticamente este hechizo hará que la persona pues sufra mucho y cuando vaya al doctor pues le digan que no tenga nada además de esto haremos también que la persona pues en caso de que quiera ir a hacerse limpias o algo así pues este hechizo no no lo van a detectar no lo detecta nadie así que no se preocupen están totalmente seguros y no tiene ninguna consecuencia así que amigos no se preocupen por esto así que bueno vamos a empezar con esto sino que no se preocupen por esto así que bueno está todo lo que se preocupa si no no